¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, bueno, buenas tardes, gracias a todas por venir. Gracias a Jesús y... Eso, que gracias por venir y gracias a Jesús y a la biblioteca por haber organizado este ciclo y por invitarme. Bueno, yo elegí este cuento de pasión de Alice Munro porque lo elegí, ¿no? Cuando me proporcionó la charla en realidad elegí a Alice Munro y luego tardé un poquito más en elegir el relato, pero finalmente elegí este. Es perfecto, es el mejor relato. Personalmente para mí es un cuento que causó una onda emoción la primera vez que lo leí. Yo creo que hay cuentos de Alice Munro que provocan esta emoción, que recuerda solamente, otros quizás como tanto, pero que se van quedando en el gozo de los cuentos de Alice Munro, creando una especie de gran cuento denominado en común, que alimentan un poco ese cuento general que tenemos en la cabeza de Alice Munro, siendo todos un poco parecidos, compartiendo rasgos parecidos. Pero otros no se sabe muy bien porque a priori destacan, que eso me sucedió a mí con pasión. Es un cuento que cuando lo releí después, no para esta charla, sino anteriormente, lo analicé. Esto a veces me sucede, ¿no? Por algunos puntos, algunas novenas, tiendo a hacer esquemas, o sea, los leo, pero luego hago esquemas, tomo notas sobre escrituras, sobre personajes, los estudio. Busco un poco los endamios de esa obra, cómo ha sido construido, también para aprender como escritora. Y eso lo dice con pasión. Algunos datos sobre su publicación. Este cuento fue publicado originalmente en la revista New Yorker en 2004 y fue recopilado en el volumen titulado Escapada en 2005, junto con otros relatos tan memorables, como los tres relatos que comparten una misma protagonista, que es Juliet, hay tres relatos con una misma protagonista en diferentes episodios, momentos de su vida, que son Destino, Pronto y Silencio. Y otro cuento que me gusta a mí mucho de este volumen de Escapada, que es de Acarta, y Dudé también. En 2005, como digo, aparece el libro en español en RBA Editores y, como sabéis, a Luis Munro le concede el Premio Nobel de Literatura en 2013 y ahora viene ese premio, a Luis Munro elige para un volumen que se tituló Todo que da en casa, elige los que ella consideraba sus mejores relatos. Los 24 relatos que apareció en español en LUMEN en 2014, con una traducción revisada, que es la que tenéis aquí, en el archivo que se os envió. Y de todos los libros de cuentos, elige algunos cuentos para este volumen más reputatorio, y uno de los 24 cuentos que elige ella es Pasión. ¿Cómo he pensado en estructurar esta charla? Bueno, en principio, mi idea va a ser hablaros sobre cuatro rasgos principales que yo extraigo de los relatos de Luis Munro, cuatro ingredientes básicos para mí, con los que Luis Munro monta esos cuentos, para que podáis entender mejor la obra de Luis Munro, no solamente este relato en sí, que también, sino, por supuesto, es extrapolarlo a otros relatos de Luis Munro que hayáis leído o que hayáis a leer. Hablaré de Pasión a través de estos cuatro rasgos, y después, como sabéis, habrá una parte de la intervención en la que podréis participar. ¿Cuáles son los rasgos principales? Estos cuatro rasgos en los que me voy a basar. Ahora los en número. El primero sería la cercanía entre la biografía de Luis Munro y los motivos literarios que ella utiliza. Aquí voy a hablar del espacio físico, emocional y vital de la autora en relación con sus personajes y con las tramas de sus cuentos. Y aquí mencionaré especialmente el espacio geográfico recurrente que aparece, que es el suyo propio, este espacio físico de todas las organizaciones de Canadá, que es el suyo propio, de Luis Munro, y que aparece en todos sus relatos también. En segundo lugar, hablaré del tiempo, del largo alcance temporal de sus cuentos y de su habilidad en el manejo de las elipsis, de los paréntesis temporales. Y, como digo, aquí hablaré del tiempo, de los tiempos de los cuentos, del manejo del tiempo y de las elecciones temporales. En tercer lugar, hablaré en general del estilo, como donde detendré en la atención al detalle, en la procesión y en la ausencia de la ecotónica. Y, finalmente, el último apartado son los personajes, principalmente personajes femeninos, pero no solo. Entonces, como digo, me voy a contar estos cuatro rasgos y cómo se muestran en el pasión. Bueno, Alice Munro, como sabéis, tiene cuentos más largos, tiene cuentos más cortos, con cuentos que llegan hasta las 80 páginas, pero la extensión media de páginas es de 30 a 40 páginas, como sucede en ese cuento. Alice Munro es una mamadora de cuento, exclusivamente, y ha dedicado exclusivamente a un género breve. Hay una obra que, a veces, igual la veréis clasificada como novela, sobre todo con interés editorial también, que es La vida de las mujeres, que, en realidad, está estructurando en capítulos, que son como cuentos, porque tienen una misma, la trata que hay una misma protagonista, que es del Jordan, pero son como pequeños capítulos y podrían ser leídos como cuentos. Y sus influencias, ya declarado, o sus influencias literarias serían, por un lado, Chekhov, de hecho, en Canadá ellos hablan de nuestra Chekhov, ¿no? Es la Chekhov, se la conoce como la Chekhov canadiense, y, por otro lado, las narradoras americanas sureñas de relato, como Luda Huenti, Catherine Mansfield, Flamie O'Connor o Caso Mano. Bien, el primer punto que os comentaba, el de la cercanía vital entre la biografía de Alice Mumro y sus motivos literarios, os quería comentar al principio unas breves pinceladas sobre la biografía de Alice Mumro, que aunque no lo meto para rellenar, porque es importante relacionar con lo que os voy a contar a continuación. Bueno, Alice Mumro nació con el nombre de Alice Clark Ledlow en 1931 en una zona rural de la provincia de Ontario. Estudió en la Universidad de Ontario y con 20 años, en 1951, abandona sus estudios y se casa con James Mumro y se trasladan a Vancouver, es decir, pasamos de Ontario a el oeste, ¿no? La Colombia británica, la costa oeste, el Pacífico. Tiene tres hijas y regenta con su marido la librería Mumro's Book, que sigue abierta en la actualidad, en Victoria. Y en 1972, con 41 años, ya separada de su marido de James Mumro, vuelve a Ontario, a su Ontario original, de origen, y se casa con su segundo marido allá, y desde entonces vive en Clinton, que es una pequeña población del Ontario rural, muy cerca de donde nació. Arando rasgos, esta es su vida, no hay mucho más. Y sin ser autobiográficos, los cuentos de James Mumro, y Pasión también, se nutren de una realidad emocional trazada a partir de experiencias vitales propias. Este es el entorno vital de sus relatos, y si ponéis en paralelo la trayectoria vital de James Mumro y la de Grace de Pasión, os encontraréis, como habréis visto, muchas similitudes. Grace es una joven de familia humilde, nos cuenta que sus tíos, tíos, abuelos, tienen un negocio más familiar de sillas de mimbre, y a James Mumro se cría en una familia de granjeros, de semientes de pioneros escoceses, y su padre se dedica a la cría de zorros plateados, vende las piones. Así que, sillas de mimbre, tíeles de zorros, bueno, artesanía rural. Grace es una joven de origen rural, nos dice que tiene un fuerte acento de calle de octava, que en ese momento no es consciente de ese acento, pero con fuertes aspiraciones, lectura, la cultura, estudios, cultura, inquietudes, etc. Al mismo modo igual, origen rurales, con aspiraciones que toló a las inquietudes culturales. Grace, en el relato, se ha marchado de Ontario, hay una elipsis de 40 años, de la que solo se nos cuenta que después en Australia había muchas casas como esta, como esa que describe, y vuelve a Ontario con 60 años. A James Mumro no pasan tantos años, la elipsis no es tan grande, pero a James Mumro se marcha con 20 años de Ontario, se va a vivir a lo oeste, a la Comunia Británica, y vuelve a Ontario con 40 años. O sea, esa elipsis se parece bastante a la elipsis, esa trayectoria vital se parece bastante a la trayectoria vital de Grace, de la protagonista de pasión. Bien, en cuanto al entorno geográfico, sus cuentos nunca transcurren fuera de Canadá, como su vida. Lo más recurrente, los escenarios más recurrentes son Ontario y la Comunia Británica, como su vida también, y siempre son entornos rurales, semi-rurales, pequeñas ciudades. Nunca hay grandes ciudades, puede que se mencione Toronto o Vancouver, pero la acción siempre son barcos periféricos. Y en muchos cuentos va a hablar del aislamiento de las granjas, de cosas que ella conocía muy bien, el aislamiento de las granjas, la escasez, las escuelas rurales, la modalidad presbiteriana, de la que parece que ella se crió, de los viajes a los pueblos vecinos o a las ciudades vecinas. Y como digo, siempre las localizaciones van a ser reales y exactas. En pasión hay los siguientes topónimos, os podéis encontrar, Penrose, Little Saddle, Houston, New, dice, ¿no conoces Flower Station, Un Pass No Road? Bueno, pues todas estas localizaciones, igual nosotros no, pero yo me voy a buscarlas y existen y si vais a Google Maps y ponéis el hombrecito, pues podéis pasear con ellos. O sea, que son siempre reales. Australia o Jakarta, como en el cuento que os he comentado, siempre son viajes o estancias que no se le narran demasiado, siempre es como el del exterior. Una pequeña aclaración en relación con el espacio y con el espacio canadiense y el tiempo, que igual os has aprendido cuando habéis leído el relato. El Día de Hacienda Gracias en Canadá es el segundo lunes de octubre. Lo digo porque en Estados Unidos no es el segundo lunes de octubre, es el cuarto jueves de noviembre y tenemos todos en la mente las películas americanas del Día de Hacienda Gracias con la nieve, la decoración navideña, y en este cuento se nos dice que aún hace calor, que después cierran las casas de verano, entonces igual nos choca si no sabemos si más toca la curiosidad. Bien, en segundo lugar, quería hablar del largo alcance temporal de sus relatos y de su habilidad en el manejo de la elipsis. Bueno, los cuentos de Edmundro generalmente abarcan un largo espacio de tiempo. Son largos tramos de vida, pero lo paradójico es que a pesar de estos largos tramos de vida, en ningún caso disminuye la abundancia y la riqueza de información. En Pasión, como he dicho, tenemos a Grace con 20 años en Ontario, esa elipsis de 40 años, de la que solo sabemos que parece que ha pasado por Australia, y luego tenemos en el presente, en el plano del presente, a Grace de 60 años que vuelve a la origen, que vuelve a Ontario. Bueno, esto lo que hace es dotar de mayor profundidad al desplazamiento que si solo contase la historia de Grace de 20 años. Y también lo que bien nos introduce va a ser esas marcas en memoria, esas frases cuando dice, por ejemplo, ¿qué era lo que buscaba Grace cuando emprendió la expedición? El pasado intacto, cuando nada de eso podía decirse de ella. Y no solo eso, sino que también introduce, enriqueciendo el relato, la segunda persona del singular esporádico, en este ejemplo. Cuando dice, ¿y qué habría pasado si hubiera desaparecido del todo? Se refiere a la casa de los tragos, que ya está buscando al principio. Pero quitarte de encima, antiguos lastres o refusiones, ¿no te proporcionaría cierta sensación de alímpio? En el plano del pasado, la historia de Grace de los 20 años, la acción transcurre desde el verano, desde el principio del verano, que es cuando Grace va a trabajar a ese hostal, a la Rosada, hasta mitad de octubre, que sería el día de acción de Gracias Canadiensis. Pero sí que hay un gran rango temporal sobre ese tramo, esa gran elipsis de 40 años. En otros relatos, en los que transcurran muchos años y que se cuentan muchos años también, a pesar del largo alcance temporal, hay una gran precisión narrativa, una profundidad muy meticulosa. Y es que Alice Mungo es una gran maestra en el manejo de la elipsis, construye muy bien las elipsis. Sabe dónde cortar, qué piso quiere recortar, cuál es mantener en penuda. Me recuerda muy bien al cartel que pusisteis en la biblioteca, porque es ese cartel de Alice Mungo entre la sombra y la luz. Ella sabe muy bien decidir qué cuenta y qué no va a contar. Por ejemplo, en el cuento que os he mencionado, que se titula Yakarta, es un cuento con tres partes, tres escenas de las vidas de unos personajes en tres momentos muy distintos de sus vidas. Ni siquiera por dos son más bien cronológicos, pero realmente hay dos elipsis muy importantes en ese cuento. Ricardo Piglia decía que un cuento siempre cuenta dos historias, pues en el caso de Alice Mungo, por supuesto que es así. Bien, luego también hay dos pequeñas elipsis muy relevantes al final del relato, que son lo que habéis percibido. Una de ellas es desde que se despide, Grey se despide de Neil hasta la mañana siguiente, que cuando ya el accidente ha tenido lugar, el accidente no se describe en directo, sino que lo relatan otros personajes tangenciales, que son el gerente y el cocinero del hostal de La Mosada. Y hay otra elipsis también muy significativa, desde que Grey se entera de esa muerte, de la muerte de Neil, hasta la escena del cheque, cuando el señor Chávez lo ha despedido. Y dentro de la última escena, la del cheque, bueno, esa es muy directa y en dos frases se resuelve la situación cuando dice en el momento de darle la mano al señor Chávez, dejó en ella un sueño. El cheque era de mil dólares. No dice que lo abrió, ni que circunstancias, ni si lo abrió después, o se presupone, pero ese corre ahí es estupendo cómo maneja el tiempo y cómo decide qué contar y qué no, y qué es esencial y más en el relato donde ya parece que todo está ya vertiguelo. Bien, el manejo del tiempo está en relación con el siguiente punto que me voy a comentar que es el estilo, el gusto por el detalle, la precisión y la ausencia de la retórica. Bueno, como habéis visto, el detalle, yo creo que la atención al detalle es una de las primeras cosas que percibimos cuando leemos el mismo grupo. Pero, ¿qué es el detalle? Bueno, el detalle es la materia, es lo concreto, es la antítesis de la abstracción, de las ideas abstractas, porque vamos a encontrarnos en los cuentos de Alice Munro muchas cosas, cosas así, cosas, objetos, animales, personas, muy poca abstracción. Y el detalle puede llegar a convertirse en el núcleo del relato, es importantísimo. ¿Qué dice Flamelio O'Connor que era una de las influencias de Alice Munro sobre esto, sobre la concepción y el detalle? Bueno, pues ella dice lo siguiente y después lo voy a leer. Dice, el principio del conocimiento humano se da a través de los sentidos, y el novelista empieza por donde, perdón, empieza donde empieza la percepción humana. El mundo del novelista está lleno de materia, que es lo que los novelistas que empiezan están poco dispuestos a tratar. Están principalmente interesados en las ideas abstractas, en lugar de todos esos detalles concretos de la vida que hacen real el misterio de nuestra situación en la tierra. Bien, de Alice Munro por este atención a los detalles se ha dicho que es una escritora proustiana, porque cualquier detalle en ella es importante, significativo. Nunca se prolija, siempre es concisa e insútil. Y el detalle siempre es una pincelada, es una pincelada inteligente y rápida. Ella está siempre muy atenta a los aspectos más físicos y tangibles de los objetos, a lo más sensorial. Se detiene especialmente en aquellos que forman parte de lo doméstico o de lo familiar. Por ejemplo, en Pasión, al comienzo, a la entrada de Grace en el valle de Otagua, donde está mostrando la casa de los tragos, describe la casa de los woods o las casas aledañas y dice, bueno, había por ahí radios portátiles, vehículos a veces desguazados, juguetes y coladores. Ya está, cuatro cosas y con cuatro cosas, con cuatro detalles nos ha transmitido ese aspecto que todo tiene y abandono de paso del tiempo, de que algo ha perdido su lustre, su juventud y no son solo los objetos, aunque los diarios son solo los objetos, sino que la que ha perdido su lustre es Grace, es la Grace de 60 años, es la mirada de Grace con 60 años. Pero eso nos lo dice de los objetos, con detalles. Son detalles mínimos que producen emociones o sentimientos complejos. Pero no solo esos detalles se aplican a los objetos, a la descripción de los objetos, sino que también a la descripción de los personajes. Estos detalles ponen de momento la psicología, el carácter de un personaje mediante diálogos y mediante la descripción. La primera vez que Neil aparece en el relato, Alice Mumbro dice era alto, enjuto, rápido de movimientos. Alto, enjuto, rápido de movimientos. Ya está, ya lo tenemos. Y de la señora Carlos, por ejemplo, nos la va a describir como que vestía coloridas químicas sueltas, como que su alegría expansiva siempre dispuesta a estallar o destallar, en qué tampoco. El rojo, desigual de sus mejillas, consecuencia de salir hiciera el tiempo que hiciese sin preocuparse por el cutis, una prueba de su independencia. Con unos pocos casos ya tenemos al personaje. Bueno, ¿para qué sirve el detalle? ¿Cuáles serían las funciones del detalle? Quizás desde el punto de vista más de la creación literal de la escritura. Bueno, el detalle puede iluminar, por ejemplo, el momento revelador del relato. En pasión, para mí, en un momento revelador es la revelación del alcoholismo de Neil. No se dice en la descripción del personaje de Neil que era un personaje alcohol, que llegó como una botella, no, sino que se cuenta a partir de un detalle un olor, algo tan sutil como un olor desde el punto de vista de Grace. Y dice así, estaba tan, es la frase, estaba tan cerca de ella, Neil, que Grace notó el olor que había aprendido a distinguir ese verano en la posada. Olor al licor con un toque de menta. Primero, no es un olor conocido para Grace en su infancia o en su hogar. Ella dice que lo ha aprendido a distinguir ese verano en la posada. Tenemos mucha información de su infancia, de su pasado, o de lo que no había en su pasado, o de lo que no había conocido ella en su pasado. Y en segundo lugar, ese toque de menta, ese olor disimulado con ese toque de menta, ¿qué es eso? Es un alcoholismo disimulado, o imposible de disimular al mismo tiempo, porque realmente ese toque de menta no hace más que hacer patente más todavía que tras ese alcoholismo. Bien, como debe de detalle, lo que crea es a veces esa revelación, también crea profundidad en las escenas. El lector, lo que cree y conoce es a los personajes, se estableció una temprana familiaridad con los personajes y una intimidad con ellos y consumiendo, pero esta familiaridad a veces se presupone de antemano. El lector debe irla adquiriendo poco a poco. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo del alcoholismo de esta frase, el lector es Grace que ha descubierto ese olor alcohólico. Es como si nos pusiésemos en la nariz de Grace. Y un detalle, y esto es fundamental también, un objeto, por ejemplo, origina y mantiene el suspense del relato. Puede que aparezca al principio, el lector espera, el lector acostumbrado a Morro también espera que llegue y va a buscarla el lector la causa de su importancia. Alice Morro es una maestra del suspense, no del suspense de novela policial, de este suspense que dice el libro. El alcohol, por ejemplo, una vez que aparece ya lo vamos a seguir buscando porque está el olor que nota Grace, pero luego está el comentario también terrible de la señora Grace de la señora Traves, cuando dice tú sacas mantenernos alejado de la bebida, el tuburio, ese trago que se toma después, el accidente final. Otro detalle también sería, por ejemplo, el coche, ese coche escapotable, bueno, pero sí, pero luego sí, pero no se dice, me nutras lo que has comprado, como decía algo así, ese perderse en las carreteras rurales, bueno, es un detalle que se va a ir a ver. En un cuento que se titula El amor de una mujer generosa, que es un cuento y también es el título de uno de los libros de cuentos de Alice Munro, el principio es un museo en el que la autora de Alice Munro se detiene, la narradora se detiene en un escuche rojo de instrumental óptico antiguo de un optometrista del pasado. Hay una descripción exhaustiva, yo creo que es una cara y media, por lo menos, son dos caras de este instrumental óptico, hablando de las partes que tienen, etc. Y luego, al final de esta introducción, dice que el optometrista, al parecer, murió ahogado y un donante anónimo recuperó el estuche del légamo del lago o del río. Bueno, realmente, sabemos que va a pasar algo con ese, o sea, Alice Munro no pondría ahí ese objeto y no describiría con tanta precisión ese objeto si no fuese la clave del río. Bien, en este sentido, el detalle y los objetos permiten crear giros inesperados en la línea narrativa, van a generar inquietud en el lector y van a generar picos y valles de inquietud porque lo que hace Alice Munro y si os habéis dejado si habéis dejado que no hay que regalar mientras en vosotros, yo creo que lo que hace es jugar mucho con las expectativas del lector, cumpliéndolas o defraudándolas. Lo que va haciendo es sembrar como semillas de peligro que algunas terminan y otras mueren. Ya he mencionado algunas, pero bueno, en Paseo, por ejemplo, ¿cuáles serían los picos de inquietud? Bueno, la herida del piel, la sangre, el coche, que sabemos que es un coche potente, un peligro potencial, sumado al alcoholismo de miel, la velocidad a la que empieza a conducirlo, el tuburio, de la bebida, lo ilegal de secuestrar a una menor, de ir a ese tuburio en el que no se puede servir alcohol, un día que no se puede servir alcohol pero le sirven alcohol, cuando de repente parece que se han perdido pero luego de repente encuentran el camino. Pero luego están también esos valles de inquietud, cuando nos defraudan las expectativas. Por ejemplo, el efecto de cuando Neil bebe y creemos que va a acelerar todavía más, el efecto es el contrario, se ralentiza su conducción pero al mismo tiempo también eso es un peligro potencial, el ir demasiado despacio. Algo que también podría ser previsible es que Grace cuando aprende a conducir, cuando Neil le enseña a conducir, pues que se chocase, podría ser algo una consecuencia lógica del accidente y una robada pero no sucede. Cuando parece que se han perdido en las carreteras rurales resulta que encuentran en el camino. Y como digo, cuando parece que el peligro se ha acabado, Grace ha llegado a la acosada, pues al día siguiente nos enteramos de que naciente ha tenido un lugar. Y paralógicamente el detalle y esta precisión en el estilo también sirve para sembrar la duda, para sembrar la ambigüedad. La duda, por ejemplo, de si es un accidente, es un suicidio, parece un accidente porque podría haberse dormido o estaba quizás bebido, pero están los incidentes del padre de Neil que se le había suicidado, la herencia emocionalmente frágil de su madre, la insatisfacción vital del personaje. Esos comentarios, por ejemplo, el comentario de la señora Traves cuando dice Gretchen, no me preocupa en absoluto, Mori, un poco, pero Neil, Neil sí me preocupa. Y lo hemos puesto el comentario del director cuando dice que para esa muerte era un tal terrible que se más podría haberse hecho de la Kini, asimilándolo a un suicidio. Así que aquí la paradoja que aunque el detalle sea preciso, la ambigüedad puede existir también. Bien, como digo, el estilo de Desmond Roo, como habéis percibido, es un estilo literario sin exhibiciones, sin énfasis, no hay floripódeos literarios, no hay exhibición literaria, lo suyo es el entorno de lo cotidiano, de lo familiar, de lo perteneciente a la casa, al hogar, lo de todos los días, lo aparentemente sencillo. Y como Chekhov, pues su traje es el de diario. Nabokov dice de Chekhov que al poner a las fiestas el traje de diario pues al mismo tiempo también. Y es importante esto que comento de la precisión verbal, en relación con el su gusto por el detalle, porque yo creo que si quieres escribir sobre lo concreto, sobre el detalle, la consecuencia lógica debería ser la precisión verbal. Una precisión verbal que al mismo tiempo que delimita se expande en sutilezas y en matices, que es cara de crear, como digo, ambigüedades, dudas, zonas de sonido. También, como habéis percibido, habéis un próximo mensualmente oído y mano para el diálogo, son diálogos que en su implicidad dan para la ambigüedad, y también muchísima información. Por ejemplo, hay una, bueno, está la respuesta de Grace a la proposición de Mori, De si quieres salir con ella y ella ya responde, vale. Pero luego dice, quizás quería decir de acuerdo, poco a poco, sé que no es una apuesta, sé que no lo harías, o de acuerdo, saldré contigo. Ella misma no sabía que había querido decir. Pero, desde luego, el no, de, si oponemos este vale ambivo, el no de Grace, cuando Neil le dice, a que no quieres volver a casa, es el no, no cabe duda, es un no rotundo, pero un no, no solamente a la pregunta que le hace Neil de volver a casa, si no es un no a la vida de Zucra con Mori, a la de un matrimonio como fatalidad, al papel de esposa y demás de que parece que le espera. Bien, el cuarto punto es el de los personajes. Los personajes, la organización suele ser siempre femenina y no, gracias a estos personajes, pues vamos, introducimos en los intriunjados mundos secretos de las mujeres, en lo que su viaje bajo la vida familiar, o conyugal aparentemente estable y los sentimientos y emociones complejos, la psicología femenina y en el entorno. Las protagonistas suelen ser mujeres jóvenes o de mediana edad, casadas, con atendidas familiares, mujeres ancianas que reviven el pasado, realistas, no siempre buenas, fuertes, no son el sexo débil ni son víctimas, aunque fuesen víctimas de algo en el pasado, no son pasivas ni sumisas, todo eso yo creo que es aplicable a Grace, son decididas, tiendentes son, nunca son personajes estereotipados, los sucesos no son nunca previsibles, se mueve al mismo en lo cotidiano, pero siempre sucede algo inesperado. Estas mujeres son conscientes de sus ambiciones futuras o de sus ambiciones perdidas y están deseosas de salir de su papel de madre, de hija o de esposa. En estos personajes se une lo convencional, lo cotidiano y lo extraordinario, el inesperado, el inconformismo, respecto a los que se espera de ella, de ellas, perdón, y en muchos casos son mujeres en tránsito, entre dos etapas, muchas veces, que temen que nada cambie o que todo cambie. Son mujeres, en muchos casos, ese tránsito se ve en que en muchos casos son mujeres que están de viaje, como en el caso de Grace en Pasión, pero también la protagonista del cuento del destino, Juliet, como hemos dicho al principio, el cuento del destino sucede durante un viaje en tren. Son mujeres que se negan a creer que su destino está decidido y esto es algo muy recurrente, el destino y la preocupación por el paso del tiempo y por la fatalidad del destino. Suelen ser eso, como digo, niñas, adolescentes con sus esperanzas depositadas en el futuro, pero es un futuro dominador por la figura del hombre y por el matrimonio o son esposas atrapadas en este porvenir único del matrimonio y de la crianza. Eso es lo que vemos también en Pasión, parece que para Grace o para el entorno de Grace lo que se espera es que se case por Mori, que tengan una familia, que tengan un hogar, pero ella refiere los viajes que van a realizar cuando sea ingeniero y tenga que viajar, pero él piensa en el hogar. Pero, como digo, siempre se van a producir cambios inesperados, estas mujeres se van a encontrar por azar inmersas en un nuevo destino o van a abandonar directamente por azar o por voluntad propia van a abandonar directamente el hogar familiar o el matrimonio o esta propuesta de vida futura en común, como en este caso. Son mujeres que se escapan o que huyen, de hecho, como os he dicho, el libro en el que se encuentra la vacación se titula Escapada y hay un cuento titulado Escapada, aunque hay que tener en cuenta que tras esta huida, tras esta Escapada, no siempre se encuentra la felicidad o a veces lo que se encuentra es el regreso de nuevo al hogar, al ontario del origen. Bueno, en pasión es así, cuando Grace se encuentra ante la posibilidad de huir, encuentra una puerta de escape y le permite salir de ese futuro preestablecido que tenía con Mori y dice no, no dice sí, dice no a esa vida con Mori. Bien, estas protagonistas en muchos relatos también, otro raso común que también se ve aquí es que se dedican a recordar tiempos pasados, muchos relatos tienen ese tono de memoria, de revisión de lo ocurrido y se busca sentido a partir del recuerdo, que es cuando se producen esos mecanismos de la memoria, la memoria ilumina o hace permanecer en penumbra, hay momentos que se singularizan, hay situaciones que se entienden y sucesos que no se explican del todo, que no se recuerdan del todo bien y cuyo significado permanecerá quizás siempre a media luz y en pasión también ocurre eso, hay una revisión del pasado desde la Grace de los 60 años del presente. Bien, un breve acón sobre los personajes masculinos es que los relatos de Desmond Rock, si no digo nada, podría parecer que los personajes masculinos quedan desdibujados o sin preso alguno y bueno, como habéis podido ver, no es así tanto en absoluto, que no sean protagonistas no quiere decir que sean personajes menores o son personajes importantes, no son fundamentos tipos sino tienen gran actividad. Bien, hago unos apuntes sobre tres personajes femeninos de pasión y sobre los otros tres personajes masculinos. No me quiero extender mucho, aquí tenía mucho para comentar, pero bueno, quizás lo comentamos después, ¿no? Bueno, Grace, como ya hemos dicho, ella se va a criar con una familia adoptiva, con sus tíos abuelos de origen humilde, es una chica inteligente, se dice de ella que sacó notas más altas que las exigidas, es pobre, tiene que trabajar para estudiar y el chico de mil dólares le sirve para empezar una nueva vida y su destino parece ser el de ser tejedora de libre, pero tiene un deseo de aprender, un deseo de saber, ese deseo de llenarse la cabeza de cosas inútiles, a pesar de que parece que nadie la apoya, ¿no? Ni siquiera el director de la escuela. Se muestra indiferente en su relación con Mori, sobre esta relación, como digo, planea la idea del matrimonio como destino único y fatal y mientras que a ella le encanta la idea de los viajes que realizará con ese ingeniero, él dice que él piensa más en nuestra propia casa, aquello que llama con severo orgullo nuestra propia casa. Grace está ávida en la pasión, pero no así Mori, en el coche ella estaba ávida y Mori estaba dispuesto pero no ha habido, creía que la responsabilidad de protegerla y ella está más interesada en la familia Traves, en la especial en la señora Traves, que en su novio. Dice que Grace se enamoró de la señora Traves tanto como Mori se había enamorado de ella. De hecho, va a cambiar el turno, ya sabéis, ese turno de sábado noche sacrificando la cita con Mori y por estar con la señora Traves. Y ella misma tiene dudas sobre sus propias promesas de amor. Dice, ¿pero creía o pedía que así fuese? Y, por supuesto, se no cambia totalmente la dirección de su vida y la dirección del relato. El relato pegó un giro en ese momento. Bien, la señora Traves es otra persona muy interesante. Yo la vendo como un ex futuro de Grace, la Grace que no llegó a ser, pero bueno, eso es cosa mía. La señora Traves tiene dos maridos. El primer marido es el padre de Neil, que se suicidó, y el segundo marido es el señor Traves. Es una mujer con pasado, con un pasado algo sombrío, quizás, con dinero, pero parece que es un dinero aportado por su actor marido, por el señor Traves, que le proporciona la vida holgada, no la que tenía en Penrose cuando vivía con Neil. Sabemos también indirectamente que es una señora acomodada que no se ocupa de las tareas de la casa porque tiene esa amiga, la vinidosa señora Adel, que va a ir a la incidencia en los platos. En esa casa, en la casa de los Traves, la señora Traves se acostumbra a invitar a gente, tienen invitados a cenar, tienen conversaciones animadas, juegan a palabras, que es algo que se contrapone totalmente con la casa familiar de Grace, de los tíos de Grace, donde las conversaciones son sobre el tiempo y los invitados son escasos y es una señora de libros, la señora Traves habla de Ana Karenina, dice no sé cuántas veces la habré leído, al principio me he identificado con este personaje o con este otro y es un personaje lleno de luces y sombras en su carácter, en su psicología, he citado eso de la alegría expansiva siempre dispuesta a estallar, pero también esos hundimientos emocionales, esas crisis nerviosas o depresivas, ingresa en el hospital y su hijo Mori le quita hierro al asunto, lo simplifica en una frase estupenda que dice bueno, son problemas que tienen las mujeres cuando llegan a su edad, demuestran un completo desconocimiento del asunto, lejanín, indiferencia, eso son cosas de mujeres que les pasa, no saben a su edad que les pasa, en fin, y un personaje muy breve que le aparece muy poco, un personaje femenina que le aparece muy poco pero que me gusta porque es muy inquietante es Maylis, es la mujer de Neil, la nuera de la señora de Tramos y me gusta porque es el personaje inquietante el que dice la única vez que hubo un incidente y alguien se sintió incómodo fue cuando vino Maylis, es la mujer de Neil pero llega sola a esa cena sin hijos, si Neil y los niños están mal, están enfermos, hay mal ambiente, hay una nota como disonante, dice el bebé está riquisquilloso y sabe Dios qué le pasa a Mikey y la descripción física de este personaje me encanta porque dice directamente no lo he cortado yo la frase, dice bonita pero con alguna somo de aburrimiento o disgusto ocultos en la comisura de los lágros, bueno, no come, se confiesa alérgica al público pero es un poco extraño porque lleva toda la vida en esa familia y parece que me lo ha dicho antes y no sabe o no quiere jugar a las palabras es como la imagen de una casada pero mal casada y Grace se fija ahí bien, en cuanto a los personajes femeninos no, no, masculinos ya he hablado de Moni que es un personaje masculino directo básico, convencional es ingeniero tiene mente de ingeniero bien parecido no se complica está enamorado de Grace pero la respeta y desea casarse y tener una vida convencional es un hombre práctico como digo un ingeniero y tiene esos claves de futuro que he hecho su madre dice que no le preocupa y parece que que se podría llegar a asemejar al señor Travis a su padre con resuntivo con los años el protector el que aguanta el chacarato bueno Neil tampoco es un personaje desdibujado en absoluto solo parece más una parte cuando ya se tira la acción de gracias muros lo reserva lo podría haber introducido en la primera parte como uno de los personajes de esa casa pero no, se lo guarda y bueno y es ahí donde realmente aparece esa pasión esa oleada de deseos lo dice Grace que siente por mil una oleada de deseos sin necesidad de hablar recordemos que con Mori habla mucho de los planes que harán en esas citas que tienen y eso va a dejar frío es curioso porque todo es muy confuso con Mori perdón con Milio también se da la mano pero no se sabe si es para ayudar a caminar porque ya se ha hecho la mano en el pie o en el propio donde sea y Mil es el que me lleva ese bar ese tururio y lo resto como lo convencional lo ilegal en un cole el domingo con una menor o el domingo en el viernes y la acción de gracias esas preguntas de creías que te estaba secuestrando el crimen la pasión la oscuridad de tu ascenso y el último personaje que os quería hablar es el señor Travers que representaría un poco ese tesón él es un personaje enamorado de su esposa de la señora Travers cuando habla de esa piedra ese granito rosa al principio que ella se enamoró del granito rosa y él hizo todo lo posible por conseguírselo es el que hace de familia proporciona una vida alojada la señora Travers y es parece o es inmutable a pesar de las circunstancias al final de los últimos párrafos se le describe como lo que es dice que es correcto formal firme distante y nada antipático o como se comporta en la última escena un hombre capaz de hacerse cargo de la situación capaz de poner las cosas en su sitio y al final dice tenía que marcharse tenía muchas cosas que hacer digamos que el señor Travers es como ese personaje que espera que se encargue de su bueno realmente sí que se encargue de su mujer cuando sufre las crisis el que entrega el cheque el que da la cara así que como veis los personajes de los turismos están muy bien muy bien dibujados voy a acabar bien acabo el escritor Jonathan dice que Anis Munro escribe siempre la misma historia o una historia con los mismos elementos recurrentes os voy a leer lo que escribe Jonathan Franzen a propósito de esto y mientras lo leo pensad en qué puntos tiene en común con pasión son bastantes pensad que esto lo aplica Franzen a todos los relatos de Anis Munro sería como un cuento arquetípico de Anis Munro y dice así esta es la historia que Munro cuenta una y otra vez hay una muchacha brillante sexualmente voraz que ha crecido en el Ontario rural sin mucho dinero con una madre enferma o que ha muerto y un padre maestro de escuela cuya segunda mujer es problemática el padre tenía una familia de Saskatchewan la chica en cuanto puede escapa de ese entorno gracias a una beca o mediante alguna decidida acción en su propio interés se va en a liberar la otra se casa joven se muda a la Colombia británica tría a sus hijos y está lejos de ser del todo inocente de la ruptura de su matrimonio puede haber tenido éxito como actriz como escritora o como celebridad televisiva goza de aventuras románticas cuando inevitablemente acaba por regresar a Antario se encuentra con el paisaje de su juventud inquietantemente alterada aunque fue ella la que se marchó del lugar es un golpe duro para su narcisismo no verse cálidamente recibida de nuevo y comprobar que el mundo de su juventud con sus anticuadas maneras y costumbres ahora se dispone a juzgar las opciones modernas por las que se decidió al intentar sencillamente sobrevivir como persona independiente y plena ha incurrido en dolorosas pérdidas y dislocaciones ha hecho daño pero como veis a pesar de estar siempre moviéndonos con los mismos puntos con los mismos mibres cada vez que el mismo lo cuenta esta historia encuentra más es capaz de crear nuevas historias con los mismos mibres ninguno de los relatos que ella tiene agota estos elementos y por qué bueno pues porque cada situación es diferente es compleja ella varía muchísimo los tiempos las perspectivas los procedimientos narrativos y conforme llega al final siempre no llegamos a estar nunca seguros del significado de la historia de qué va a pasar mantiene el suspense como he dicho antes hasta el final de nuevo Jonathan Hansen dice es siempre las dos últimas páginas cuando enciende todas las luces pero bueno yo creo que también a veces esas luces no lo iluminan bueno como últimos apuntes podríamos decir que puedo decir que para mí al mismo nunca defrauda su calidad literaria su constancia la consistencia de sus cuentos siempre están ahí aunque siempre parezca que cuenta la misma historia o una historia parecida y como os digo por qué a pesar de contar la misma historia siempre nos parece nueva bueno pues por su habilidad narrativa por los diferentes narradores porque sabe iluminar ocultar dosifica la información mantiene el suspense impide que el lector se acomode en una focalización en un tiempo en un espacio en una situación en un personaje y porque crea estructuras complejas nunca hay nada previsible y siempre hay los imprevistos o profundidades o realmente es capaz de mantener la tensión en relatos de difícil medida de media 30 a 40 páginas y también es capaz de hacer algo muy difícil que nunca violenta el lector pero en momentos en los que el lector siente que se le llega la sangre respecto a que no violenta el lector pues por ejemplo la muerte de mil es violenta con el coche incendiado el caladre es reconocible solamente reconocible por identificarlo por el examen mental pero tal y como lo cuenta no es violenta todo es muy suave la violencia es oterrada el hecho es violento pero su escritura no es pero es cierto que el lector hay momentos en los que se le llega a la sangre y frases impactantes las del olor que ya hemos comentado o cuando la señora tragos dice que eres una bendición caída del cielo tú te encajarás de mantenerlo alejado a la bebida de la bebida sabrás cómo hacerlo quizás en la primera lectura bueno no nos asusta pero realmente si lo leyeseis esa frase cuando ya has hecho esa frase tienes que pararte y respetar y es una autora que sin estridencias como digo antes que igual en frases que en la primera lectura no nos damos cuenta Númulo va a ofrecernos una clave que va a dar luz a la historia no son cuentos para lectores desatentos es una lectura es una lectura es una lectura ignarniosa en su sencillez es bella es extraña y exige una entrega una lectura atenta y a menudo como digo una relectura para entender más sondamente lo leído y acabo con los finales los finales no tienden a ser sorpresivos ni compulsivos pero los dos últimos párrafos como decíamos en la última página está a menudo la clave del cuento el final los finales puede que sean ambivos como en este caso no podemos saber a ciencia cierta si es un accidente si es despedida podemos divertir mucho pero la certeza no la tenemos y suelen darse también los finales abiertos como este final en el que ese cheque que da lugar a una nueva vida nos abre una nueva vida que no cierra el cuento sino que no abre otra que es que no asistamos o sea que ha pasado con ese cheque o que ha hecho veréis con ese cheque pero esa nueva vida y ese final abierto es tal y ya está esto es lo que tenía preparado y y ahora os toca y a mí me toca respirar que no asistamos que no asistamos